Vamos a empezar a dar los primeros pasos con el multímetro. Tengo muchas cosas para medir. Espero no demorarme mucho. Voy a intentar ser lo más ágil y práctico posible. Si les queda alguna duda, porque yo me he apurado un poquito o algo, por favor, vuelvan el video, vuelvan a verlo para aclarar sus dudas. Pero tampoco es mi objetivo quedarme acá media hora midiendo un montón de componentes. Vamos a hacerlo, esto es algo simple, fácil y vamos a intentar hacerlo de manera rápida, práctica. Lo primero de todo, voy a tener que conectar las puntas de mi multímetro. Yo tengo cuatro orificios para conectar las puntas, donde uno me indica COM, me dice COM. El otro tiene símbolo de volts, omega, diodo y resistencia. Perdón, y escala sonora. Una nota musical. El omega, ya sé que es el símbolo utilizado para la escala de ohm. Es lo que me va a servir para medir resistencias, ¿no? Ohm, representado por el omega. Yo voy a conectar mi punta negra acá donde dice COM y mi punta roja acá. Y con eso voy a poder medir todo esto que está indicado acá. Voy a poder medir tensión, voy a poder medir resistencias, diodos y voy a poder utilizar la escala sonora. Conecto. Negativo donde dice COM, positivo donde tengo todos esos simbolitos y ya estoy apto a medir todo eso. ¿Cómo voy a empezar? Empecemos poniendo el multímetro acá en la escala de diodo, que también tiene acá la ondita sonora. Y tocando una punta con otra. Hace VIP. Esta es la escala de continuidad. Me sirve para ver que las puntas están bien conectadas en mi multímetro. Y de hecho es utilizada, puede ser utilizada y es muy utilizada para medir cables. Si yo tengo, por ejemplo, un cable, supongamos que esto es un cable de 5 metros. Y yo quiero saber si está partido al medio en algún lado. Yo toco cada una de las puntas con el multímetro. Y si está sano el cable, me indica continuidad. La escala sonora es muy útil para eso. ¿Por dónde puedo seguir? Vamos a empezar a medir tensiones. Quiero mostrarles un poco lo que es medición de tensiones. Recuerden que tenemos la escala para medir tensión en corriente alterna. Pero yo voy a estar trabajando siempre en corriente continua. Corriente continua, puedo medir 200 milivolts, 200 volts o 1000 volts. Esto es hasta 2, hasta 20, hasta 200. Yo, por ejemplo, quiero medir una pila, una 2032. ¿Qué tiene esto? 3 volts. ¿Lo puedo poner en la escala de 2? Nah, lo tengo que poner en la escala de 20. Porque 3 volts es mayor que 2. Entonces, pongo el positivo, el rojo, lo pongo en el positivo de mi pila. Y el negro lo pongo en el negativo de mi pila. Con eso puedo ver la tensión que tiene esta pila. Y de paso me sirve para explicarles algo importante. Eviten tocar con las manos lo que ustedes están midiendo. Fíjense en que ahí yo tengo un valor variable 250, 260. Porque mi cuerpo está actuando como resistencia porque estoy metiendo los dedos acá en la pila. Sin embargo, si yo dejo la pila acá quieta, pongo positivo ahí en el positivo y el negativo toco acá abajo. Pero yo no toco la pila. A ver, vamos a levantar un poco la pila. Ahí está. Miren que la pila tiene 2.92. Si yo no la toco, logro descubrir el verdadero valor de la pila. Pero si yo la estuviera tocando, la medición está alterada. Es importante que intentemos siempre manejarnos en la menor escala posible. O sea, para una pila de 3 volts estamos utilizando la de 20 porque es la escala más chica, la menor escala que puedo utilizar. Pero si yo quisiera medir, por ejemplo, una tensión abajo de 2 volts, hasta 2 volts. Yo voy a configurar acá mi fuente en 1 y algo. Voy a poner mi multímetro en la escala de 2 volts y lo voy a medir. Positivo en el positivo. Negativo en el negativo. Fíjense, ahí mi multímetro se apagó porque estaba encendido hace un buen tiempo. Fíjense en la precisión que tiene el multímetro en esta escala. Mientras la fuente me muestra 1.19, el multímetro logra mostrarme 1.194 milivolts. Tiene una precisión muy, muy buena. No es en sí un multímetro caro ni nada, pero es muy preciso en lo que son las mediciones UNITE. Es una marca que a mí, por ejemplo, me agrada bastante. Pero el punto acá no es solamente el multímetro, sino que estamos utilizando la escala más próxima al valor que estamos midiendo. Yo, esta tensión la podría medir en la escala de 20 volts. Voy a cambiar la escala. Ahora estoy en la escala de 20 volts y la puedo medir. 1.19, 1.20, pero pierdo precisión. Ya no tengo más el otro dígito. No tengo más detalles. Entonces, podría medirlo en la escala de 200 volts también. Y la veo así. 0.1.2. Cuanto más subimos la escala, más precisión perdemos. Entonces, es bueno siempre trabajar cuando vamos a medir tensión, así como también resistencia. Ya lo vamos a ver. Trabajar en la escala más próxima a lo que estemos midiendo. Si vamos a medir un valor cerca de los 2 volts, de 2 para abajo, vamos a poner la escala de 2. Si vamos a medir un valor de 20 para abajo, vamos a poner la escala de 20. Si vamos a medir un valor de 200 para abajo, pero arriba de 20, ¿no? Vamos a poner en la escala de 200. Para que se hagan una idea, un cargador de Dodu que utiliza 19 volts, lo vamos a medir siempre en la escala de 20 volts para tener una precisión mejor. Ya, si agarramos algún cargador de algún equipo que utiliza 20 volts, es muy probable que la escala de 20 nos quede corta, muy al límite, nos falle. Vamos a tener que irnos a 200. Vamos a lograr la medición, pero vamos a perder esa actitud. Termino de decirles que si intentamos medir un cargador de 20 volts, en la escala de 20 volts, vamos a terminar perdiendo la medición. ¿Qué les quiero decir con eso? Miren, voy subiendo acá la tensión de mi fuente. Yo tengo el multímetro en 20 volts. Acá está en 20 volts, y a medida que yo voy subiendo el valor de mi fuente, cuando paso los 20 volts, pierdo la medición. Si yo bajo, vuelvo a tenerla. Paso los 20, ya que mi cargador de notebook tenga 20. Acá, por ejemplo, la fuente me indica que tengo 20 clavados, y ya no me marca. Tengo que tener ahí, 19, 90 y algo. Por ejemplo, si nuestro cargador de nuestra notebook que dice 20 volts tiene un margen, como todo tiene un margen en la electrónica, si tiene 20.1, esto es lo que voy a poder medir. Soy obligado a irme a la escala de 200 volts. Siempre en la escala más baja posible, pero entendiendo sus límites, sus limitaciones. Esta es la base que vamos a estar utilizando para medir tensión. Otra información importante cuando medamos tensión, como ya dijimos, el rojo lo vamos a poner en nuestra fuente de alimentación, nuestra piel, en lo que sea, en el positivo, el negro o el negativo. ¿Y qué va a ocurrir si invertimos las puntas? Si sin querer, no sabemos, tenemos unos cables pelados sin color y no sabemos cuál es positivo o cuál es negativo, nosotros, si invertimos las puntas y ponemos el rojo donde es negativo y el negro donde es el positivo, vamos a tener la misma medición, pero indicando menos. Ahí aparece un símbolo de menos indicándome una tensión negativa, o sea, acá en este caso yo invertí las puntas. Si toco positivo con rojo, negativo con negro, perfecto. Esto nos va a ser muy útil en caso de reparación de cargadores o algo así, cuando querramos identificar. En los cargadores de notebook no es tan complicado, pero ya me ha tocado reparar algún cargador genérico de algún equipito, cualquier cosa que desde un favor a un cliente hasta algo que se te rompe en tu casa, ¿no? Un cargador chino genérico de algo, y vos decís, pucha, ¿y cómo ubico acá el positivo del cable? Se me rompió el cable, tengo que cambiar, no sé, ¿cómo ubico el positivo? ¿cómo ubico el negativo? Y de esta forma lo vas a hacer, vas a poder medir la tensión en tu cargador, supongamos que se te partió el cable de la fuente de alimentación y tenés dos cables colgando ahí al aire, vas a tocar cada uno de los cables, si te mide así, sabes que en el rojo está el positivo, si te mide así, sabes que estás midiendo al revés, que en el negro está tu positivo. No es para nada complicado, solo tenemos que entender los límites del equipo, para seleccionar la mejor escala posible. Para hacer un ejemplo rápido, 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 acá tenemos la escala de tensión alterna, que no es el foco nuestro, no es lo que vamos a estar viendo, pero quiero apenas mostrarles. Acá en Argentina se utiliza 220 volts, 2 volts no me va a servir, 20 volts no me va a servir, 200, tampoco. Si fuera un país con 110 volts, esta sería la escala. Como acá son 220, me voy a 750 volts, en esta escala que tiene esta ondulación, que significa volts de corriente alterna. Esto me va a permitir agarrar un enchufe, como el que tengo acá separado, poner positivo y negativo, y medir los 220 volts que me llega de la red eléctrica. Es apenas para darle un ejemplo rápido a ustedes. No se confundan, esto es volts de corriente alterna, esto es volts de corriente continua. A veces para el que está empezando, o el que tiene poca práctica, es muy fácil confundirse, pero son dos cosas completamente distintas, no nos va a funcionar la medición. Si yo intento medir acá 20 volts, o 200 volts de corriente alterna, si yo conecto acá mi multímetro, lo que me va a mostrar acá es nada. ¿Bien? Si yo cambio la escala corriente continua, empiezo a ver. ¿Por dónde podemos seguir? Vamos con las resistencias. Acá tengo resistencias. Como vi, en esta escala, en este punto de conexión de mi multímetro, cuando yo tengo las puntas así, yo voy a poder medir volts, voy a poder medir resistencia, voy a poder medir diodos, escala sonora. Nos falta todavía resistencia y diodos. De lo que a nosotros más nos interesa, eso es lo que nos falta. Yo tengo unas resistencias comunes, no son resistencias SMD, son resistencias THT, componentes THT, through hold. Ya vamos a estar explicando mejor un poco este tema de los componentes y eso. Por ahora, lo único que quiero que sepan es que, bueno, es una resistencia común. Tiene, acá en el medio, es el elemento que limita la corriente, y yo tengo los puntos de conexión, uno en cada punta. Entra corriente, sale corriente, y el elemento que está acá en el medio lo limita. ¿Cuál es el valor de esta resistencia? Veamos. Voy a mi multímetro y yo no sé el valor de esta resistencia. Hay tablas, hay códigos de colores, ya los vamos a ver, pero en este exacto momento, por ejemplo, yo no sé el valor de mi resistencia y quiero descubrirla. Supongamos que tengo un manojo, un montón de resistencias, 20 resistencias, y no sé los valores, quiero empezar a descubrir para catalogarlas. Voy a ir a la escala más baja que tenga, en la escala de ohm, 200 ohm, y voy a medir. Si esta resistencia es de hasta 200 ohm, yo voy a poder obtener una medición. Como podrán ver, no estoy midiendo nada. He conectado acá, en las dos puntas, con la resistencia acá en el medio, en una punta, una alambrecita, en otra otra. Acá les muestro con más detalle. Ahí está la conexión. Y no logro medir nada. Voy a cambiar a 2K. Nada. Voy a cambiar a 20K. Nada. Voy a cambiar a 200K. Mi resistencia es de aproximadamente 32.8K. Si yo subo un poquito más, a 2 mega ohm, puedo tener una idea del valor de la resistencia, pero nuevamente, es lo que les dije, pierdo la precisión, pierdo el detalle. Cambiando a 200K, que son 200.000 ohm, yo puedo ver que la resistencia es de 32.800 ohm. No necesariamente este es el valor comercial de la resistencia. A veces nosotros vamos a encontrar valores aproximados, porque la resistencia, como toda la electrónica, tiene una tolerancia. Entonces puede ser que tengamos una, cuando hagamos una medición, no sea el exacto valor de la resistencia, pero tiene que ser algo muy próximo. Si no está dentro de una tolerancia, que ya la vamos a ver, normalmente es un 5% o 10%, es algo que la resistencia ya está mal. Si supero el 5% de tolerancia, normalmente esta resistencia ya está mal. Pero lo vamos a ver en detalle más adelante. Acá yo tengo otra resistencia como para dar otro ejemplo, que va a ser el último, porque no tiene mucho sentido tampoco que me ponga a dar 20 resistencias de valores distintos. Vuelvo a la escala más baja, y de esta vez en la escala más baja ya me está indicando 148.2.3 ohms. Es una resistencia de 148 ohms. Y así la puedo medir. La resistencia, desde ya digo, no tiene polaridad, no importa si la mido al derecho o al revés, me va a marcar siempre lo mismo. Si la mido así, me marca 148. Si la mido al revés, me marca 148. Las resistencias las vamos a poder medir de cualquier lado. No tiene ninguna diferencia. Es distinto que la tensión, que ya vimos que de un lado me marca negativo, de otro lado me marca como corresponde. Una medición muy importante que vamos a tener que hacer, y nos va a servir principalmente para el caso de diodos y MOSFETs, es utilizar nuevamente la escala sonora, pero de esta vez con el objetivo, con la intención de medir diodos. Pongo acá en la escala sonora, y vengo a medir mi diodo. Mi diodo tiene una particularidad, ya vamos a estar hablando también de diodos, pero la particularidad que tiene es que tiene una marcación para uno de los dos lados. ¿Por qué? Porque para un lado permite el paso de la corriente, y para el otro no. Bueno, si yo mido mi diodo así, yo voy a obtener una medición ahí de 574. Es un valor que me indica que está pasando corriente, está pasando un valor de un lado a otro, ¿no? Si yo invierto el diodo, no tengo ninguna medición. Este diodo funciona. Para un lado positivo acá, negativo acá, puedo medirlo. Si invierto las puntas, tengo positivo acá en la punta roja y negativo en la negra ahora, perdón, tengo la rayita en la punta roja y la parte que no tiene la rayita en la punta negra, ya no logro medir nada. Esta escala es la que voy a utilizar siempre que vaya a medir diodos y que vaya a medir MOSFETs. ¿Bien? Es una escala lista para esto, apta para esto, es la que vamos a estar utilizando. Creo que ya con esto vimos cómo medir tensión, vimos ejemplos de tensión de corriente continua, tensión corriente alterna, cómo utilizar la escala de diodos, la escala sonora, la utilidad de la escala sonora, cómo conectar las puntas, vimos acá la escala de resistencia y ahora, por lo que veo, el video se está haciendo un poquito largo, vamos a cortar y vamos a ir para otro video donde quiero mostrarles cómo medir consumo con mi multímetro. Porque, ¿qué puede pasar? Puede ocurrir que quizás cuando en algún momento, o sea, yo no tenga una fuente disponible, sea porque todavía no la compré, sea porque estoy trabajando en otro lado, creo que a todos nosotros en algún momento nos ha tocado trabajar en un taller ajeno y a veces no tenemos una fuente de alimentación, por lo tanto, no está bueno depender tanto de una sola herramienta. Una de las grandes utilidades de la fuente de alimentación realmente es el indicador de consumo, cuánta corriente está siendo exigida por la fuente, pero si yo tengo acá en mi multímetro la forma para medir corriente, yo voy a poder reemplazar este amperímetro por este amperímetro. Vamos a verlo en el próximo video y posiblemente con eso ya terminemos la presentación de utilización de estas dos herramientas. Cortamos ahora y seguimos. ¡Gracias!